La UPU se preocupa por la seguridad de sus estudiantes y busca fomentar la confianza en las autoridades policiales locales. Por ello se ha llevado a cabo una serie de charlas informativas sobre la prevención de robos y hurtos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Durante las charlas, los oficiales compartieron consejos útiles, como la importancia de no aventurarse solo por la noche, mantener los objetos valiosos en casa y llevar consigo solo la cantidad necesaria de efectivo. La Comisaría de Chaclacayo está implementando medidas adicionales de patrullaje y seguridad, en coordinación con la División Policial de Chocica. Igual nosotros como efectivos, como Policía Nacional del Perú, estamos siempre apoyando a la población estudiantil, a la población de alrededores, con la finalidad pues que estas cosas sigan incrementando y confíen en su policía que estamos trabajando de forma articulada con las municipalidades del sector.